La detección de armas de fuego mediante equipos especializados como estos es el último esfuerzo de las autoridades para combatir la delincuencia en el Metro de Nueva York. Implementarán nueva tecnología para detectar armas de fuego y más médicos que ayudarán a quienes padecen de salud mental, dijo el alcalde Eric Adams. Enfatizó que la reincidencia de las enfermedades mentales acompañan a los ataques aleatorios violentos en el sistema de metro más grande del país, que incluyen recientes tiroteos, empujones a las vías y apuñalamientos. ¿Esto te hace sentir más seguro al viajar? Sí, más seguro, porque sí es importante, porque a veces no hay policías. Esta estación de Fulton, una de las más ocupadas, será la primera en contar con esta tecnología. Aquí la policía de Nueva York podrá medir la eficacia de este equipo. Llevarán a cabo un programa piloto de 90 días, pero grupos como la Sociedad Legal de Ayuda reaccionaron con críticas, argumentando que los sistemas de detección de armas tienen fallas y frecuentemente activan falsas alarmas que inducen al pánico y crean situaciones que pueden terminar con pérdida de vidas. Este es uno de varios esfuerzos, como la vigilancia en estaciones por parte de cientos de efectivos de la Guardia Nacional que realizan chequeos de mochilas en busca de armas de fuego. El anuncio viene luego de que esta semana un hombre muriera al ser lanzado a las vías en East Harlem por un desconocido, dos acuchillamientos en Brooklyn y el último incidente ayer, donde un pasajero fue víctima de un ataque aleatorio en el área de Columbus Circle cuando una persona le estrelló una botella de vidrio en la cara. El alcalde enfatizó en que la ciudad no está fuera de control, aunque algunos pasajeros no lo sienten así. No hay seguridad, vivimos con temor. Vengo a las 3 de la mañana a viajar, pero no veo ningún policía. Más de 20 millones de dólares serán invertidos para la salud mental, mientras que pasajeros esperan que los criminales sean castigados con todo el peso de la ley. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.